Preparándonos para hacer closers de ventas, esto y más en el videoblog de Cate, así que acompáñame. Negocios en digital 820. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios y los negocios a través de los medios digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días. Y bueno, hoy en el videoblog de Katia, ya saben que siempre les comento las cosas, las actividades que yo hago como CEO dentro de la agencia. Y que, pues, es interesante, ¿no? Pues puede servir también para que ustedes se identifiquen, vean de pronto errores, fracasos, éxitos, aprendizajes, en fin. Que sea de, bueno, esa parte que yo tengo de contarles mis cosas, ¿no? Y hoy estamos un viernes más, viernes 12 de noviembre del 2021. Me encanta saber que les gusta el contenido, que nos comenten, nos compartan, nos compartan el contenido, que nos escriban. Y realmente estamos muy contentos. Kateman.com slash contactar. Bueno, vamos a entrar en materia y para no cansarles, porque es viernes, por fin es viernes, para poder descansar, compartir con la familia y amigos. Bueno, luego de haber terminado una jornada laboral muy, muy productiva. Pues bueno, ¿qué ha habido en esta jornada? Bueno, seguimos con el avance de la planificación estratégica para el 2022. Y, ¿qué nos demoramos? Bueno, sí nos estamos demorando porque les cuento que son las bases. Las bases de un, y es como un árbol, ¿no? Bueno, si tú quieres que tu árbol no tenga buenas bases, más bien dicho, si no trabajas en unas buenas bases de las raíces, el árbol se te va a caer. Pero queremos que sea un árbol fuerte, ¿no es cierto? Vigoroso, pues debemos trabajar en las bases. Y parte de eso es la planificación estratégica. Nos hemos detenido esta semana en el análisis profundo del cliente ideal. Y esto, bueno, en realidad es saber hacer preguntas y repreguntas de exactamente quién es, qué escucha, qué le duele. Sí, cómo yo puedo encontrarlo, en dónde está, cuáles son sus hábitos, sus objetivos, sus expectativas a corto, mediano plazo. Es una tarea, es una tarea, pero que realmente vale la pena. Así que, y esto si tú te puedes apalancar, de hecho nosotros hemos pactado dos citas con dos amigos de la agencia, clientes también. Desde aquí un saludo a Paul y a Iván, que nos han concedido entrevistas para tener este, y a través de un cafecito de negocios, poder indagar más sobre ellos, ¿no? Porque son, digamos que una muestra de nuestro público ideal. Así que, esto, esto hemos venido trabajando. También iniciamos, iniciamos la capacitación de Closer de Ventas. ¿Alguien ha escuchado Closer de Ventas? Les voy a ser sincero, yo la frase Closer de Ventas lo había escuchado este año. Y al inicio me quedó claro, digo, ¿qué es esto de Closer de Ventas, no? Y lo había escuchado de mi mentora, Vilma Núñez, que es una experta en marketing digital. Y claro, ella hablaba, ¿no? Que para las ventas de High Ticket, pues se necesitaba, ¿no? Entonces, pero nosotros hemos pagado una, una capacitación para hacer Closer de Ventas. Así que estamos, o sea, fue la primera reunión este miércoles, duró tres horas y media. Estuvo increíble, donde básicamente, básicamente trabajamos la mentalidad. Y bueno, ¿cuáles van a ser los condicionamientos del programa? Pero bueno, ¿qué me llevo y qué les quiero compartir? Que es un enfoque netamente práctico, que nos van a sacar de nuestra zona de confort para llevarnos al siguiente nivel. O sea, sacándonos y eliminándonos la basura mental que tenemos. Estos pensamientos limitantes. Es impresionante cómo nosotros mismos nos podemos autosabotear, ¿sí? Y bueno, parte de las cosas que no se debe hacer, por ejemplo, no excusas. No hay excusas para hacer, para decir que no puedes hacer. No puedo dar mi opinión porque obviamente no soy yo la experta, sino tengo que dejarme nutrir por los expertos y no me voy a victimizar. Esto apunto, tres puntos, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son las cosas que pueden afectar mi éxito? Pues bueno, falta de compromiso, falta de enfoque. Y aquí en el enfoque, y es parte de lo que estamos haciendo, es enfocarte en una sola cosa. ¿Qué es lo que tú quieres ser? Pues eso, eso, a eso nos vamos a enfocar. Y por eso, como les he dicho antes, hemos tenido que despedir clientes porque estamos dando este giro. Y bueno, me pareció un concepto muy valioso el concepto 20, 50, 30. Y de forma general es que si tú vas a hacer algún cambio, y nos ponían de ejemplo la fusión de empresas, de mega empresas, ¿no es cierto? En un 20% está, sí, sí, chévere, viva la fusión, ¿no es cierto? Hay otro 50% que de pronto dice, este íntesis, no lo sé, bueno, habrá que ver qué pasará, tengo expectativas, no lo sé, neutral. Y un 30% que se opone, que dice, no, pero cómo esto va a pasar, esto no va a ser posible, esto no, no, y se opone. Entonces, para que las cosas se den, debemos trabajar en que hay que hablarle al 50%. ¿Por qué? Porque ese 50% de indecisión apoya al 20% y se hace un 70, 30, y se equilibra la balanza. Más bien, se va la balanza para el cambio y que esto es, bueno, digamos, parte de lo que debemos aplicar. Si vamos a cambiar, debemos quitarnos aquellos paradigmas y hacerlo, ¿no? Otra cosa, falta de implementación, es decir, crear un ambiente. Y me pareció interesante también un concepto que incluso el ambiente es más fuerte que tu fuerza de voluntad. O sea, no sé, habría que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero yo diría que, claro, por tu fuerza de voluntad puedes cambiar el ambiente que te permita crear ese cambio. Y, por otro lado, la falta de guía y de soporte. Y, bueno, como vamos a tener apoyo, pues apalancarnos de los tutores que vamos a tener. Así que, realmente, feliz, 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 muy feliz, porque, claro, como nosotros estamos girando a un, a brindar, de hecho, ya no sé si les compartí, como hablo con tanta gente, no sé si les compartí, pero, claro, nuestro enfoque puntual es, ya no vamos a dar servicios de marketing digital, ya no vamos a implementar servicios de marketing digital para empresas. Si las vamos a implementar va a ser para nuestro giro de negocio, ¿sí? Aplicando, todas las que sabemos, pues, Facebook, SEO, SEO local, este, una buena web, marketing de automatización, email marketing, todo para nuestro negocio. Porque nosotros nos estamos enfocando en brindar mentorías y formación para las personas que quieran atención. Crear oportunidades de negocio en LinkedIn si eres una empresa B2B. Y eso es lo que vamos a hacer. Esto estamos trabajando, estamos capacitándonos, estamos aplicando, estamos entrando en acción. Y, claro, son mentorías sobre los 3,500 dólares. Es un high ticket, un high impact, ¿no es cierto? Impactas en alto nivel, en alto valor. Por eso esta capacitación de closer de ventas. Así que les comparto esto, pues, me abro a mi audiencia querida y comenten qué les parece esto. Realmente muy contenta, muy, muy contenta con una visión clara de cómo llegar a facturar 6 cifras que en negocios anteriores lo conseguí, pero no con el, digamos, el estilo de vida, con la rentabilidad que hubiera querido. Así que el enfoque es ahora diferente, con otro giro de negocios, con otra solución, con una transformación para aquellas empresas que realmente quieran aplicar esto. Impactante. Así que estoy feliz, feliz. Bueno, eso en forma general. ¿Y qué otras actividades? Para ir rematando todos los que he hecho entrevistas, dos entrevistas. A Esteban Correa, que es su gerente comercial de la Cooperativa Alianza del Valle, quien nos, en su propósito de generar educación financiera, pues, nos enseña qué son los créditos de consumo y los microcréditos, cuando aplicarlos, qué tasas que se debe revisar, que revise el banco. Estuvo estupenda la entrevista. Y la otra entrevista a Jorge de la Trinidad Aguilar, el Smarted Master de Administración Tributaria y trabaja en PwC Price Waterhouse. Es una empresa que realmente conoce mucho. Entonces, nos explica sobre los impuestos de salida de divisas. El ISD en el Ecuador, realmente valioso. Así que son entrevistas espectaculares. Nosotros estamos trabajando muchísimo para generar contenido de alto valor en el video podcast, porque este es otro propósito. Nosotros queremos que el podcast se posicione como un referente de negocios en digital, en América Latina, en habla hispana. Así que estamos trabajando y vamos por buen camino. Así que, pues, bueno, eso. Y de manera interna, pues, terminé con mi familia de montar la época navideña. Está hermosa mi casa. Estoy muy feliz. Y nada, desearles un bendecido maravilloso viernes. Nos vemos y nos escuchamos el día de lunes para iniciar la semana con un segmento de negocios. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.